Ese aporte de megavatios al sistema para que pueda funcionar. Porque al final estamos engañando, o el gobierno se está engañando a sí mismo, o cree que se está engañando a sí mismo, pero yo te voy a ser sincero, yo creo que el estatuto nos vamos a llevar un rechazgo con el estatuto. Porque además te voy a ser sincero que yo creo que lo que estaban haciendo era un cambio de cromos, es decir, yo pito la interrumpibilidad y aprobo lo mismo en el estatuto. Pero si es que ya lo tenemos este año, este año teníamos 10 euros de rebaja de interrumpibilidad y otros 7 euros del CO2. Ahora, aunque me aumentes el CO2 hasta los 9 euros con 7, son 2 euros con 7. Pero es que más que caudías. Es decir, ¿cómo vas a estar ahí en mejor posiciones? Es al contrario. Estamos mucho claros. Lo que han hecho, no es solo decirle al COA que al final al COA es al COA, que no está igual que sea al COA, que sea medio de otra empresa y que venga otra empresa, pero es que no va a venir nadie si cada vez el precio de energía es más caro. ¿Sí o sí? Sí, a ver, yo creo que vos también tenés que tener un poco claro, primero que estamos en un escenario político que es inestable, donde las cosas no dependen únicamente y exclusivamente de una negociación. A dos, yo creo que es bastante en este momento que se pueden dar escenarios muy distintos a respecto de cómo se conforma el gobierno, porque es un paso en el que todos y todas estamos bajo, lo que sería importante para empezar a poner soluciones encima de la mesa y tener a que se sirve. Y que no valga excusa de que como el gobierno está en función, no puede aprobar el decreto, porque creo que eso es una excusa barata que tampoco se va a imaginar. Si no hay gobierno hasta dentro de seis meses, ¿qué pasa? Se permite la discusión del sector industrial y que es exclusivamente por un formalismo, evidente que no, y que son escenarios que se pueden dar. Yo seguía escuchando Radio Nacional por la mañana y se ha empezado a ver o merón de que si no hay un acuerdo de investidura agora, Sánchez no vaya a parcer a su propuesta de pleno de investidura, y que vaya a estar en función durante meses, a espera de si se pueda ver o no, porque realmente los prazos ahí empiezan a correr una vez que se produce o primero de la teleinvestidura. Claro, no sabemos ni determinamos en exclusiva ese escenario.